Cuando un periódico, por muy famoso que sea, una revista, un tuitero famoso o incluso en nuestro caso un programa de televisión se queda un poco corto de tema, pues todos tenemos un as infalible bajo la manga. ¿Y sabe cuál es Sebastián? ¿Cuál es Cristina? Los Simpsons. Pues es que ya no es como una excusa que nosotros digamos que después de 1035 programas, que hoy de hecho estamos cumpliendo el programa número 1035 en Canal UNE, sacamos ese as bajo la manga para hablar de una serie que más allá de ser un comodín, para muchos otros medios, para nosotros se convierte en un espacio épico. Es que no sería muy atrevido decir que Los Simpsons ha sido una serie que es como un punto de partida cuando hablamos de longevidad en televisión. Además de Cristina Incapié, estamos mencionando. Son más de 27 temporadas, imagínense, 27 años liderando cada uno de los segmentos de audiencia en los que se están emitiendo estos programas y adicional son millones de cosas que se han de pronto resaltado de esta serie que creó Matt Groening y que incluso algunos youtubers muy famosos hicieron su propia versión del cabezote de este programa. Vamos a ver un pedacito de una de esas interpretaciones de youtubers de los famosos Simpsons. Claro, Sebastián, así es que todo hay que decirlo. Evidentemente todos nosotros hemos visto en algún momento algún episodio de Los Simpsons y muchos incluso de los youtubers, Sebastián, crecieron incluso con esta serie. Porque la historia de Los Simpsons se remonta a 1987 cuando al señor Matt Groening se le viene a la cabeza construir la historia de una familia, una familia bastante disfuncional y le puso además a los personajes nombres que estaban inspirados en su propia familia. Dice, por ejemplo, que Bart es la sustitución gracias a un juego ahí de letras y del orden de las letras de su propio nombre y que lo representa también de alguna manera él. Los cortos que están producidos por James L. Brooks pasaron a formar parte del show de Tracy Ullman el 19 de abril de 1987. Este haciendo referencia a lo que hace el capítulo 1 de la temporada 0. Veamos un pedacito. Ahí lo tienen. Estos primeros capítulos que son para nosotros hoy bastante extraños por lo que hemos visto en los últimos años y la evolución que han tenido Los Simpsons en todos los sentidos, en los trazos, en las historias. Eran al principio unos pequeños cortos que pasaban en otro programa de televisión. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que esta familia había tenido una acogida tan especial en la teleaudiencia, especialmente de Estados Unidos, que decidieron dedicarle un show completamente a la familia de Los Simpsons. Pero eso sí fue verdad. O sea, ese sí fue el capítulo 1 de Los Simpsons. Sí, yo no sé. Yo lo vi en el capítulo especial de Los 500 que presentó Troy McClure, que también lo recordarán por otros especiales como Cristina en su cincuentenario y Cristina presenta otro tipo de programas y él estaba presentando los 500 capítulos de Los Simpsons y ahí precisamente fue donde mostraron esto. Ya en el siglo XXI, si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que está pasando actualmente, contamos 27 temporadas al aire, sin anuncios de un final cercano y adicional a eso muchos discutimos si Los Simpsons dejaron de ser tan chistosos o dejaron de tener toda esa ciencia del chiste, de lo ácido, de todo lo divertido que tenían desde la temporada número 18, 19, incluso entrada a la 20. Pero algunos aseguran que durará una década más al aire porque sigue mucha gente viéndolos, sigue obviamente todo el mundo interesado en lo que pasa con la familia amarilla más famosa de la televisión en todo el planeta. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que hace que Los Simpsons sean tan conocidos, tan famosos y que uno incluso pueda verse un capítulo una y otra vez? ¿Será Sebastián precisamente porque la familia logra, aunque tiene una crítica social muy fuerte y eso yo creo que es una de las cosas que le gusta mucho a la gente, tiene también ese toque familiar? Yo creo que todos nos hemos sentido identificados en algún momento con una de esas situaciones o será por el lenguaje que usan que en últimas lo pueden ver desde los más grandes de la casa hasta a veces los más pequeñitos o será porque Homero y su torpeza nos recuerda también lo torpes que somos los seres humanos? Son muchas cosas que se combinan en Los Simpsons, entre ellas personal, son en total 50 músicos, 60 productores y actores, 100 animadores en Estados Unidos, 300 más en Corea que nos han regalado, como ven en pantalla, mucho entretenimiento con dosis de referencias culturales e históricas y también ellos obviamente se han ganado millones de premios en diferentes certámenes alrededor del planeta Sebas hay una cosa que es importante y es que la gente creería que el lenguaje de Los Simpsons o que lo que ha mantenido una serie como estas durante tantos años no termina siendo una cosa muy inteligente y que incluso uno tiene esa habilidad de verse un capítulo muchísimas veces pero que se vuelve como una especie de tarea boba volverse a ver un capítulo de Los Simpsons Pero es que hay algo muy importante y es que ellos están haciendo alguna referencia a temas que no habían tocado otros programas Por ejemplo, ellos ya habían tocado temas como la religión, la homosexualidad, las adicciones a las drogas y al alcoholismo que se hace una referencia muy directa También la educación, la discriminación, la homofobia y la política Temas que hasta ese momento o hasta este momento incluso son tabú y muchos de los programas se niegan, así sea en series animadas, a tocar Además hay unas referencias muy interesantes, hay chistes todavía que siguen siendo muy ácidos y hay críticas muy directas Uno siente que los que están detrás de la serie no son tanto como meros sino que tienen de pronto una mente muy grande y que lo hacen ver muy sencillo para que cualquiera pueda entenderlo Pero el que sea más conocedor encuentre el chiste detrás del chiste, la risa detrás de la risa, el texto detrás del libreto Si usted es de los que se ve un capítulo de Los Simpsons y vuelve y se lo ve y vuelve y se lo ve y cuando llega a la casa prende el televisor y están dando otra vez Los Simpsons y vuelve y se lo ve aunque ya se lo haya visto Y se cree a veces un poco tonto, que pierde su tiempo, ese tipo de cosas, pues no se preocupe, nos encanta aquí en Versión Beta cuando la ciencia se pone al servicio de nuestro entretenimiento A ver, ¿qué va a decir usted? Tiene toda una lógica mi querido amigo, según un estudio que salió en el diario El País que a usted le guste ver una y otra vez un episodio de Los Simpsons Es una de las mejores cosas Sebastián que podemos hacer cuando tenemos un día difícil, cuando tenemos muchísimas tareas difíciles de enfrentar o muy duras en el día Dicen estos estudios que ver un capítulo de Los Simpsons o de cualquier serie que a usted le guste hace que usted se sienta mejor, que se desconcentre un poquito de tareas muy complicadas Y que ponga su mente también a trabajar en otras cosas puesto que no tiene que ponerle tanta atención a un capítulo que en últimas usted ya se vio Pero es que incluso dicen que Los Simpsons y Seinfeld están muy concentrados en la repetición y la repetición y la repetición Porque hay algunas historias de la cotidianidad que nosotros vamos encontrando y que finalmente sea que uno la vea, no sé, en los noventas o que la vea hoy, sigue teniendo vigencia Mire, le cuento mi querido amigo, dicen que ver o repetirse libros, series o películas de ficción sirven como cosas como reencontrarse con viejos amigos Y que se cuentan para nuestro sistema y para nuestro cerebro como reposiciones Eso significa que no tenemos que esforzarnos en tratar de mantener mucho la concentración Además dicen que también en este estudio que hicieron en relación con Los Simpsons Ver esos personajes nos ayuda a recuperar nuestra energía más rápidamente Por lo menos eso es lo que explica el señor David Comer Kit en The Guardian Y él es el coautor de un estudio que está relacionando el tema de la lectura con la empatía Hay un tema muy importante y es que uno de pronto viendo Los Simpsons vuelve a reencontrarse con amigos Vuelve a encontrar un tema en común para hablar y finalmente empieza a recapitular muchas de las historias que pudieron haberle pasado a uno Pero que finalmente están evolucionando Es más, dicen que volver a ver por séptima vez un episodio de Los Simpsons nos ayuda con nuestra introspección Ya que usamos el episodio o el libro viejo para analizar de forma subconsciente cómo han cambiado nuestras vidas Explica Crystal Antonia Russell, una de las actoras de un estudio citado en Scientific American O sea, diciendo eso, si uno anda perdido y no sabe su futuro, ¿uno puede poner una temporada de Los Simpsons en contra del futuro? Es posible, Sebas, además también hay que decirlo Los Simpsons tienen tantos detalles que es muy probable que algunos de los que usted pasó desapercibidos la primera vez En la segunda, en la tercera o en la cuarta pueda verlo y pueda volver a reírse o disfrutar con uno de sus chistes ácidos Igual, si usted se siente mal por ver Los Simpsons una y otra vez y no se siente un erudito O si no se siente muy conocedor de diferentes temas, pues no se sienta mal En Estados Unidos el tema de verse una y otra vez los capítulos y que caiga en un cliché El chiste se hace con Seinfeld y no con Los Simpsons Cosa contraria a lo que sucede en Latinoamérica Además, los invitamos, si usted es fanático de Los Simpsons, a que busque en su tienda de aplicaciones Los Simpsons 2. Springfield, yo ya la descargué Por aquí la está viendo, es una aplicación en la que usted puede tener toda la información de su serie favorita Y que está disponible en su tienda de aplicaciones Pero no solo sobre los personajes de la familia amarilla más famosa del planeta Hablaremos hoy en Versión Beta Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy Hoy en Versión Beta, en tiempos donde aún la gente que se ve una serie de televisión nacida antes de la caída del muro de Berlín Veremos Un invitado que nos contará, invitará a una semana TIC Hablaremos sobre gestores de innovación Una escultura Lego para proyectar sombras Una revolucionaria almohada para viajes de larga distancia Y visitamos un bonsai culturo para conocer un poco de este oficio Y como siempre, todo lo que podamos contarle en estos 45 minutos sobre el mundo de la actualidad y la tecnología estará aquí en Versión Beta Ya les estábamos hablando de una semana para TIC ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a abarcar durante estos días en que se realiza? Pues para eso tenemos un invitado que es Víctor Hugo Zapata, auxiliar de formación de adultos de la biblioteca EPN Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? En tu casa, Víctor Y contanos, cada año aquí en Versión Beta contamos también un poco de qué se trata esta semana para TIC Pero recordemos qué es y por qué todavía las TIC siguen siendo tan importantes que necesitamos una semana para ellas Bueno, primero describir, pues TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación Y es digamos una de las principales misiones de la Fundación EPN a través de la biblioteca EPN Y en este caso en alianza con Parques of Antioquia Establecer este espacio para las tecnologías de la información y la comunicación Una semana para TIC Que invitan a la comunidad para que conozcan la importancia de la tecnología Como una estrategia que mejoraría el desarrollo sostenible del ser humano de este nuevo siglo La idea entonces es que las personas puedan acceder a las conferencias, a los talleres, a las charlas Que disfruten de ellas, una entrada libre para todas las edades Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en condición de discapacidad Va a haber conferencias y actividades propias de comunidades de mujeres, por ejemplo En realidad es un espacio para que nos disfrutemos todo lo que tenga que ver con la informática La tecnología, la robótica, la domótica, el carro solar, por ejemplo Una cantidad de cosas bien divertidas, interesantes para disfrutar Víctor, ya nos estabas contando, entonces hay talleres, hay charlas, hay espacios para reunirse ¿Cuál es y cuándo va a ser? Pues obviamente la fecha ¿Y cuál va a ser uno de esos shows que se va a robar? ¿Todas las miradas o al que mal están apostando ustedes? Muy bien, entonces los estamos esperando del 29 de agosto al 3 de septiembre 29 de agosto al 3 de septiembre, la próxima semana ya, en la biblioteca EPM Ok El horario de la biblioteca de 8 y 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde Digamos el show que más o lo que digamos esperamos que genere como más impacto Es precisamente la visita al carro solar, el carro primavera Y también vamos a tener un stand muy especial, es un stand dedicado a la domótica No sé si de pronto tienen como conocimiento del asunto Sí, vamos a darle la automatización Muy bien, vamos a darle la oportunidad a los usuarios que lleguen al stand de domótica Tomen su dispositivo móvil, descarguen una aplicación y empiecen a encender aparatos electrónicos Y a ver cómo se controlaría una casa desde un dispositivo móvil Víctor, igual también las conferencias y los talleres tienen digamos un tema un poco transversal Todos los años hemos visto que claro, la tecnología nos ayuda muchísimo Los seres humanos hacemos un gran esfuerzo para que la tecnología nos ayude a disminuir nuestros esfuerzos Pero el impacto ambiental también está presente ¿Cuál va a ser digamos ese tema central en el que los talleres y los conversatorios van a estar enfocados? Bueno, antes de que se me olvide, son 41 actividades, conferencias, conversatorios y talleres Como tú lo dices, sí, los temas son totalmente transversales Una de las misiones precisamente de Fundación EPM es esta de crear esa conciencia en la conservación La protección del medio ambiente precisamente Va a haber una conferencia muy especial acerca del calentamiento global Cómo la tecnología, cómo ponemos la tecnología al servicio precisamente de la industria De lo que hacemos en la cotidianidad para luchar por la protección del planeta Y para evitar el calentamiento global Pero en torno pues al tema medioambiental Algo que por ejemplo ha causado mucho impacto dentro de los usuarios Recientemente en la biblioteca siempre les preguntamos ¿Tú sabes qué hay que hacer con un dispositivo electrónico cuando se dañe? Ya no, ya se dañe ¿Cómo lo dispongo? ¿Dónde debo disponer ese dispositivo electrónico? Y la gente siempre nos mira como ¿Cómo así? ¿Es que eso tiene alguna disposición? No se tira la basura como toda la basura Entonces lo esperamos en la semana para ti Lo esperamos en esa conferencia para que venga y se entere de una vez Que es lo que tenemos que hacer Es que es nuestro aporte al planeta Víctor, ¿hay que pagar algo por asistir? ¿Hay que registrarse antes en algún lugar? No hay que pagar Es un evento totalmente gratuito para la comunidad Para registrarse los invitamos a que visiten la página de la biblioteca www.bibliotecaepm.com Van a encontrar en la página de la biblioteca Una sección dedicada precisamente a una semana para TIC Y en esa sección los lleva a un micrositio Donde está la lista de conferencias, talleres y conversatorios Para que diligencien los formularios y se registren Si no alcanzan a registrarse en este fin de semana En el transcurso del evento tendremos a unas personas disponibles para ello En la biblioteca que van a estar realizando el registro Para que disfruten de una vez de las conferencias Pero si es ideal que se registren ya mismo Porque nos estamos quedando ya sin algunos cupos Y es bueno que vengan y disfruten bastante Y que aprovechen todo Del 29 de agosto al 3 de septiembre Ya usted sabe si está en la ciudad de Medellín Una maravillosa invitación para que disfrute En la biblioteca de PMVíctor Mil gracias a avanzar en la página Está toda la programación Y último tip Aprovechen para que usuarios de Play Store O de la App Store Busquen de una vez la aplicación La descargan Y en esa aplicación pueden ver de qué se trata el evento Cuál es la programación y todos los detalles Maravilloso Ahí vamos a estar Y ahí está la invitación para ustedes Mil gracias Víctor por acompañarnos A ustedes muchas gracias por la invitación Y nosotros los invitamos a ustedes a que se queden en versión beta Porque luego de esta pausa Le mostramos y le contamos Que son los gestores de innovación En la ciudad se vienen gestando diferentes formas Para que las empresas sean medianas, pequeñas o incluso muy grandes Tengan unos personajes dentro de ellas Que se llaman los gestores de innovación Los envían y finalmente se convierten en líderes de innovación Dentro de sus organizaciones Hoy tenemos dos invitados Sebastián Que vienen a hablarnos no solamente de ese proyecto de gestores de innovación Sino también de cómo llevar eso a la realidad Están con nosotros Rubén Villegas Él es líder de gestores de innovación Y Ana Patricia Echavarría de Feeling Company Rubén Ana, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido a versión beta, ¿cómo estás? ¿Cómo va a todos Rubén? ¿Cómo estás? Ana, bienvenido ¿Cómo va a todos los que están en su casa? ¿Cómo han estado? Rubén, hablemos primero un poquito en términos generales De qué es gestores de innovación Gestores de innovación es el programa que creamos en Ruta N para todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad Allí las estamos invitando a que tomen ese paso de innovar De que empiecen a decir ¿Cómo voy a desarrollar mis negocios del futuro? Que empiecen a despertar y a decir No es solo el día a día No es solo el negocio de hoy No es solo el producto de hoy Es en cinco años, en diez años Donde voy a tener mi compañía Y cómo a través de estos líderes de innovación A través de estas personas que entrenamos Logran desarrollar y logran empezar a trabajar por ese futuro Ana, vos nos puedes contar algo Me imagino también sobre el pacto de la innovación El gran pacto de la innovación O es Rubén No sé cuál de los dos que lo pueda Aunque sé Aunque sé Porque fuimos la agencia de momento Pues prefiero que sea Rubén Vale Rubén Porque eso también está enmarcado Dentro del gran pacto de la innovación Que escuchamos mucho Pero algunas personas Como que no caen muy bien Sobre qué fue ese tema Listo, no El pacto de la innovación Pactos por la innovación también Es ese programa Ese movimiento de ciudad Donde todos los empresarios Todas las personas Comenzamos a vivir por la innovación Comenzamos a sentir la innovación Y comenzamos a decirle a la ciudad Le apostamos Queremos innovar Y vamos a invertir más En actividades de ciencia, tecnología e innovación Para hacer de esta ciudad La más innovadora Contigo sí podemos hablar Ana De la experiencia Contanos un poquito Cómo fue hacer parte de este proyecto Qué es lo más fácil Qué es lo más difícil Qué es lo más útil Para llevar a la realidad Bueno entonces ahora sí Les recomiendo a todos Suscribirse al programa A todas las empresas De gestores de la innovación En realidad para nosotros En Peeling Fue una experiencia espectacular Pues tan buena que nosotros La mega de crecimiento Teníamos una mega importante Un crecimiento del 25% Hoy gracias a lo que hemos aprendido A aplicado al programa De gestores de la innovación Estamos creciendo A ritmos del 50% O sea que vemos Te ayuda a descubrir Cuáles son las plataformas De innovación Te ayuda a entender tu negocio No es marcarte Soy una agencia de publicidad Sino que te ayuda a revisarte Entender Mirar realmente Cuál es tu capacidad Y de ahí Encontrar las necesidades Del mercado Para poder apuntarle Y tener crecimientos En ventas Y en utilidad Entonces para nosotros En realidad ha sido Una experiencia espectacular Con los resultados Que les menciono Después de solo un año De hacer el programa De gestores Más el acompañamiento Que hemos recibido posterior Entonces realmente Lo recomendamos ampliamente Rubén ¿Y hay algún tipo De empresa específica Que pueda tener Gestores de innovación O cualquier tipo de empresa Sin importar el sector Puede participar en el programa? Pues mira Te cuento que El año pasado Así como Feeling Tuvimos 318 empresas De todos los tamaños De todos los sectores Ejemplos Tuvimos empresas Como Sastrería Bello Arte Con unos resultados grandiosos Tuvimos empresas Como Gana Que todas las conocemos Inmensas Como EPM Entonces creemos Que la innovación Es para todos Creemos que La innovación Es para todos Pero que hay que Ponerle pasión Tenemos que poner A alguien A que lidere La innovación Al interior de la empresa Y tenemos que hacer La tarea Tenemos que hacer La tarea juiciosa Ustedes que ya han pasado Por este proceso Ahorita lo mencionabas Un poco en el caso Particular de ustedes Pero por qué sería Importante Que todas las empresas Además obviamente De tener su portafolio De tener claro Cuál es su idea De negocio Haga parte De un proyecto Como esto Y qué herramientas Puede darle A personas Que tienen su empresa Bueno básicamente Todo el programa Te ayuda mucho Porque cuando tú Eres una empresa Ya llevas En el caso de Philly Nosotros llevamos 16 años de gestada Digamos que tú Puedes llegar A empezar a encontrar Como tu máximo De ventas Y empezarte A mantener estable Y las compañías Deben seguir creciendo Y ser sostenibles En el tiempo Y para crecer Y ser sostenibles En el tiempo Pues la innovación Te da muchas herramientas Para poder apuntarle Al mercado hoy Pero también Al mercado emergente Y a las tendencias Emergentes que vienen Entonces realmente Por eso es muy importante Que los empresarios Nos metamos en este cuento Y adicionalmente Que lo hemos hablado Con Ruta N Pues para la ciudad Es importante Porque generamos empleo Nosotros finalmente Con este crecimiento En ventas Obviamente hemos generado Mucho empleo Directo e indirecto Hemos capacitado Nuestros equipos Hemos aprendido con ellos Hemos trabajado Y co-creado Con nuestros clientes Aprendimos a trabajar Y co-crear Con nuestros proveedores Entonces en realidad Se hace un ecosistema Como lo dice Ruta N De co-creación Incluso algunas veces Hemos tocado Las puertas de la academia Entonces tú aprendes mucho Aprendes que en realidad Cuando te articulas Con otras personas Y ves a tus clientes Y a tus proveedores No como clientes Y proveedores Sino como aliados Estudias muy bien Las necesidades De tu consumidor Y estudias muy bien Las tendencias del mercado Pues puedes sacar Unos productos Que revientan Y te hacen boom Y esperan los resultados Esperados Y unos resultados Como nosotros decimos En la agencia Con mucho feeling ¿Cómo hace para que compañías Que no como feeling Que es una agencia De publicidad Que se adapta Mucho más fácil Al cambio Que tiene que estar Evolucionando constantemente Porque es lo que pide El mercado Sino algo que esté Como haciendo lo mismo Durante muchos años Se adapte también A todo un ecosistema innovador Mira yo creo que No es el tipo de empresa O como un tipo de empresa En particular Que sea más Más acelerada O que crea más En que puede desarrollar Los productos Creemos que Muchas de nuestras compañías Hoy en día Están haciendo lo mismo Están mirando Su negocio Como un producto Están mirando El mercado Como los clientes Que tengo hoy en la ciudad Muchas empresas Están viviendo esa realidad Entonces yo creo que Esas compañías Que hoy dicen Hombre No tengo un líder De innovación No tengo un portafolio Innovación Sé cuál es mi producto Pero no sé En qué negocio estoy No sé para dónde va Este mundo De los negocios Pasa Pasa Tienen que Entrar a la página De ruta.nmedellin.org Gestores de innovación E inscribirse al programa Ana ¿Quiénes participan? ¿Los directores? ¿Los de mercadeo? ¿Los de recursos humanos? ¿Toda la empresa? ¿Quiénes hacen parte De un proyecto como este En el caso de ustedes? Bueno Después de haber vivido La experiencia Lo estábamos hablando Incluso ahorita Fuera con Rubén O sea Nuestra recomendación ¿Cuál es? El gestor de la innovación Debe ser un líder Dentro de la empresa Y estar en un cargo directivo Para que realmente La innovación Se pueda cumplir Y hacerse en un corto plazo Adicionalmente Pues obviamente Toda la cúpula De la compañía Tiene que creer en el tema Montarse en el cuento Pero si tú tienes La cúpula montada Y no tienes al equipo montado Igual no eres capaz De implementarlo De ahí Básicamente Ruta N Nos enseña herramientas Para mostrarle A la compañía Por qué es importante Innovar Y por qué Aunque tengamos buenos resultados Que eso se lo pregunta A todo el mundo Pero por qué Si nos va bien ¿Por qué tenemos que cambiar? Entonces tú ahí Les muestras listos Que si tenemos buenos resultados Pero simplemente Seguimos haciendo Lo que estamos haciendo hoy Vamos a crecer hasta aquí Pero si innovamos Vamos a tener un crecimiento exponencial Entonces tú ahí metes En la cultura A toda la organización Y finalmente terminas Articulándote Con los proveedores Y con los clientes Entonces finalmente Innovar Es responsable O sea Toda la compañía Tú la tienes que meter En el cuento innovación Tú tienes que tener Un evangelizador Pero realmente Toda la compañía Te debe respirar Cualquier empleado De la compañía Debe respirar El tema de innovación Para que realmente Emerja Porque si se quedan Unos pocos Realmente Digamos que saldrán Unos proyectos Pero no tendrás Altos crecimientos Claro Y eso es lo bonito Además Que quien participa De todo el proceso Del acompañamiento Luego comparte Y a la vez Está construyendo Con otros Rubén ¿Cuál es el objetivo De la ciudad Con este tipo De proyectos? Imagínate Una Ana Multiplicada Por 700 800 gestores De innovación Diciendo que Mi empresa Está creciendo Al 50 Diciendo que Ahora me está diciendo Ana ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya para El próximo año Porque yo ya Ya habíamos ido La tarea Pero ya necesito El próximo paso Entonces es eso Gente comprometida Apasionada Por la innovación Desarrollando Nuevos negocios Nuevos productos Hablando con las universidades Hablando con investigadores Invirtiendo en innovación Y ayudándonos A crecer como ciudad Rubén Además que es muy fácil Aquí tenemos La página de Ruta N A la que usted Si tiene alguna empresa Si le suena Este tema De los gestores De innovación Puede ingresar Por donde nos inscribimos Rubén Listo Entonces tú bajas Estás ahí En la página De Ruta N Medellín Punto RG Lees la información Del programa Más abajo Vas a encontrar Unos documentos Donde observa Los términos de referencia Cuanto tiempo Te demoras Haciendo el programa Quien es ese gestor Que debe participar Descarga los formularios Los llenas Ahora subes un poquito Subimos aquí Subimos Un poquito Y ahí por ahí Exacto Si tienes alguna duda Nos escribes en preguntas frecuentes Y ahí te vamos a responder siempre Y finalmente Le dices Inscríbete acá Llena los datos de la empresa Los datos de esos gestores Y estás allá ¿Cuándo comienzan? ¿Hasta cuándo están abiertas? Comenzamos en octubre Estamos a todo septiembre Vamos a estar en inscripciones En octubre ya comenzamos Este entrenamiento Y vamos a estar hasta Hasta junio del próximo año Maravilloso Ahí está la invitación Buenísima Rubén se las hace Y además Ana les confirma Que es una experiencia Que de verdad vale la pena Para que su empresa Construya también con todos nosotros Ciudad Rubén Ana, mil gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Gracias Y nosotros los invitamos A que se queden en versión beta Porque luego de esta pausa Viene como un artista A partir de fichas de Lego Crea sombras increíbles Ahora los voy a invitar A que conozcan a David A David le encantan los bonsais Y quiso contarnos No solamente de esta técnica Que requiere muchísimo cuidado Me falta dormir Es que necesito una de esas Ya, ya Espérenme Ahorita hablamos Que le encanta cultivar bonsais Que tiene una gran técnica Y además nos contó un poco De toda la filosofía Que hay detrás de este arte milenario Venga Bonsai es como un término Que significa árbol en maceta ¿Y de dónde viene la pasión de esto? Yo creo que fue cuando conocí A quien es mi profe Que es el papá de uno de mis amigos Y fue como yendo a hacer algo Al colegio A la casa de él Y fue bien impactante Pues como entrar a esa casa Y ver Porque es un taller grande Y verle trabajos al señor De hace 40 años Entonces para mí ese momento Fue como impactante Fue como fantasioso Yo vi unas cosas muy bonitas Pero vi a alguien atrás De ellos Que era Nacho Y era un tipo que hablaba Con pausa Un tipo que disfrutaba su vida Un tipo que disfrutaba Sus árboles Sus discos Su perro Entonces yo vi como un tipo apasionado Y yo justo estaba en un momento De mi adolescencia En la que yo estaba Queriendo definir Yo qué quería ser Entonces yo creo que De fondo Yo lo que vi en él Fue lo que trascendentalmente Hay tras un bonsaicultor Y que no necesariamente Estaba lleno de macetas Súper lindas O de que eran árboles Muy prolijos No Era un tipo Que tenía un montón de alma Y disfrutaba de lo que hacía Esto es un guayabo joguticado Con un montón de años encima Es el recuerdo de una familia Coges la semilla del fruto del árbol Y la germinas Y empiezas a trabajar a partir de ahí Puedes coger una estaca O un acodo pues que es como Coger una ramificación joven de un árbol Y a partir de ahí Generas raíces Y empiezas a crear tu bonsai Y tres Es la extracción silvestre Y es que sales a la montaña Y a punta de observación Ves qué árbol puede servir o cuál no Porque finalmente Lo que genera Como las proporciones en un bonsai Son las limitaciones de espacio Y las limitaciones de espacio Hacen que el árbol se acondicione a vivir Desarrolla las adventicias O secundarias Entonces él empieza a alimentarse Hacia los lados Y obviamente empieza a desarrollar A madurar Sin altura Yo creo que como bonsai cultor Hay que tener las tres Porque Si te quedas solo en las semillas Pues se te va a agotar la paciencia rápidamente Y no vas a ver que nada avance Entonces el acodo es un punto intermedio Y la extracción silvestre Es algo que Te puede como impactar un poquito más Este es un guayao jabuticaba La técnica sobre la que Lo puse ahí en esa maceta Es como si fuera llevado por el viento El árbol es de origen silvestre Estaba un poquito inclinado Porque estaba en un barranco Y lo que hice fue sembrarlo así El bosque hizo parte Como del autoaprendizaje Entonces fue como hacer Una vaina muy teórica Donde había un regente Donde había uno que era grande Entonces se tenía que hacer el frente Donde había una triangulación Donde los pequeños estaban atrás Para generar como poblamiento Entonces también es bien especial Porque es muy teórico Esto es un árbol Que cuando mi mamá me lo dio Estaba en una bolsa Y era como un cubo Yo empecé a quitar ramas A quitar ramas Y decía bueno Que esto o me lo tiro O me permito ver algo Y finalmente sí me permití ver algo Porque entonces empecé a ver un tronco Empecé a ver ramificación Empecé a ver un árbol Con alambre Lo que estoy tratando de hacer Es abrir las ramas Para que queden así Como una sombrillita Para que sea muy armónico Como un honguito Cuando me acerco a un bonsai Mío, no mío Yo veo ahí como Un escenario Un lugar en el que me gustaría estar Todavía me pasa mucho eso De que me imagino ser pequeño Y poderme sentar ahí Ver cómo puedo dirigir una rama Entonces ahí hay como algo de transformación Cómo se ve tan estable O sea, es un tema como de mucha calma Y de mucha paciencia Entonces visualmente me genera eso Y me genera armonía En un espacio Porque es algo que requiere de tu cuidado Es algo que reacciona Es algo que requiere alimentarse O sea, es un ser vivo Entonces eso me habla mucho La gente de TheMilkid.com Hicieron una recopilación De cómo se vería la vida real Si fuese como la pintan En los tatuajes de rostros mal hechos Los tatuajes de rostros Son un arte Y cuando se hace mal Se vuelve un riesgo Por eso amigo Piénselo dos veces Cuando se vaya a hacer un tatuaje De su madre Esposa Hijo Perro Pecho En su O cantante favorito Sí Guay Mira a este pobre Y para que lo puedan ver Alpas Sí Pobre niños Ay no Pero el niño es como un gremlin Se lo hicieron mal Dios mío Hoy en versión beta Le contamos Que si usted Es uno de esos amantes De los Simpsons Que puede ver un capítulo Una y otra vez No se eche más culpas Disfrútenlo y sepa Que su mente Está haciendo cosas provechosas También hablamos Sobre los gestores De innovaciones Las compañías Y lo importante Que son Para poder sobrevivir En los nuevos ecosistemas Que se están viviendo En nuestro planeta Y si usted vive En la ciudad de Medellín O está aquí A partir del 29 de agosto Hasta el 3 de septiembre Lo invitamos también A que se acerque La biblioteca EPM Y disfrute De una semana Para las TIC Nosotros nos vemos De nuevo A las 8 de la noche Con más actualidad Y tecnología Aquí en Canal 1 Con eso que es Versión Beta Chao Chao